Música Bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9. Comenzamos. Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Carlos de la Fuente, presidente de la ATC Los Cortes, junto a Mariano García Pasaro, presidente de honor de la asociación, han presentado esta mañana el cartel de la 39 edición del memorial José María de la Fuente Pinturas en los estudios de Telemedina Canal 9. Un cartel conformado por 82 cortadores y la escultura de carácter tauromático que preside las puertas del coso de la Raval. Como cada año, las capeas medienenses serán testigos de las pinceladas de valor y torería que realizarán los toreros a cuerpo limpio durante las ferias y fiestas de San Antolín. Esta noche, todas las imágenes en Telemedina Canal 9. Fuimos a pedir, junto con Manuel Barrocal y un servidor, fuimos a pedir unos presupuestos a distintos profesionales de la escultura y al final decidimos quedarnos con el monumento que actualmente es el que está en la Plaza de Toros. Y esto fue, ya digo, con Francisco Grande, el alcalde socialista, que en esos momentos estaba en Medina del Campo. Una lucha muy grande, pero también la satisfacción de haberlo conseguido y para homenajear a todos los cortadores, porque aquí se homenajea a todos los toreros a cuerpo limpio de España o del mundo taurino, que también colombianos han venido aquí, han venido franceses y han venido portugueses, para todos, no solamente en Medina. Porque aquí se dice que es la cuna del corte porque se hizo el primer festejo de toreo a cuerpo limpio. Pero bueno, los toreros a cuerpo limpio han existido en todos los sitios del mundo, porque en sus pueblos había fiestas como parecidas a las de aquí, de las capeas, o si no, toros en la calle, y de ahí que viene. Cada uno lo defiende como puede, lo defiende a su manera, y esta asociación defiende, por supuesto, lo de Medina del Campo a capa y espada. Mañana darán comienzo las fiestas del barrio de Las Claras, que empezará sus actividades con un campeonato de chichón, en la sede de la antigua estación de autobuses, también tendrá para el martes el campeonato de rana a las 20 horas. Para el miércoles un campeonato de diana y un concurso de tortilla y postre. Para la tarde del jueves una fiesta de la espuma que se hará a las 18 y media horas. A las 20 y 30 un espectáculo de baile de jotas en la calle Duque de Ahumeda. El sábado un homenaje a los mayores y una discomovida en la calle Duque de Ahumeda de nuevo. El domingo la tradicional Santa Misa en el Monasterio de la Santa Clara y después la procesionará en su honor. La misma tarde empezamos a las 8 de la tarde. ¿Con qué arrancáis, Isabel? Pues empezamos con el campeonato de chichón, que además es una de las cosas que también les gusta mucho a los vecinos y ese con el que vamos a empezar. En la sede antigua de la estación de autobuses. Este campeonato de chichón, Isabel, ¿hay mucha competitividad? ¿Se pican mucho entre los participantes? Sí, sí. Les gusta a ver si gano yo, a ver si... Además es que va muchísima gente, aunque no sean del barrio, ni socios ni nada, porque ahí está abierto, como hemos dicho siempre todas las asociaciones, que ahí a las fiestas de los barrios puede ir toda la gente del pueblo. Toda la gente irá a ese campeonato de chichón a ver quién gana, a ver quién gana, ya nos contarás, Isabel, quién se alza victorioso. Y es que además el día, el martes 6 de agosto, es decir, mañana en el mismo lugar, va a haber otro campeonato. En este caso no va a ser de chichón. Va a ser de rana. Hay mucha afición a la rana por el barrio de las claras. También. Es que además la gente, lo hemos tenido que estar separando un poco, porque la gente se apuntaba al chichón y a la rana. La policía y los trabajadores de la brigada de obras podrían no cobrar los servicios que presten por la Semana Renacentista y San Antolín hasta el mes de noviembre. Así lo denuncia el Grupo Socialista de Medina del Campo y añade que los órganos competentes en materia de personal están aún sin constituir lo que supone un retraso en las negociaciones de las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Del 2 al 4 de agosto ha tenido lugar la recreación histórica del ERMA. Hasta allí se desplazaba el alcalde, Guzmán Gómez, con varios concejales del Grupo de Gobierno. El alcalde y concejales comparten comida con los niños del campamento urbano. Hasta allí se han desplazado nuestros compañeros para daros toda la información. Yo creo que no podemos estar más satisfechos. Los más de 400 niños que han acudido, no solamente a las instalaciones deportivas, sino a conocer todo Medina del Campo, todas sus infraestructuras, todo lo que hacemos y todos los servicios de los cuales disponemos diariamente, yo creo que eso es un propio servicio fundamental, que los niños de Medina del Campo lo conozcan y a la vez que disfruten de todas nuestras instalaciones. El ilustrador medinense Jesús Medina ha elaborado un flyer con el que pretendo invitar a todos los medinenses a compartir todas las maravillas con las que cuenta la localidad, con el fin de publicitar el turismo en la histórica Medina del Campo. Carpintería Metálica JSV. 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Las concejalas de personal Paloma Domínguez y la concejala de Igualdad Patricia Carreño acudían a la localidad de El Salvador de Zapardiel a ver la exposición Hereditaten, organizada por la Mancomunidad Tierras de Medina. Una de las actividades más esperadas en los días previos a las fiestas de Rueda es el concurso de paellas que este año celebró su onceava edición, la Asociación de Vecinos de Rueda, fue la encargada de la organización y de repartir el arroz, el pan y el vino para que los participantes se pusieran manos a la obra. Más de 25 grupos de amigos y peñas se inscribieron en el concurso. Este fin de semana ha tenido lugar la fiesta de la Siga en la localidad de Nava del Rey. Y en nuestro apartado de sucesos, un toro cornea a un vecino de La Seca en el encierro que se celebraba en la localidad el día sábado. El suceso ocurrió durante la celebración del encierro, como decimos este sábado, a las 20 horas, donde un vecino de la localidad era empitonado en la calle por el astado. El herido fue trasladado al Hospital Comarcal de Medina del Campo y posteriormente al Clínico de Valladolid, donde permanece en la UBI, siendo su estado un pronóstico grave. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. Un toro cornea de gravedad a un vecino de La Seca. El barrio de Las Claras celebrará su fiesta esta semana. La iglesia de San Miguel acoge hoy el concierto de David Largo. El norte de Castilla. Las Moreras es la única playa fluvial de la provincia de Valladolid autorizada para el baño. Las llamas llevan arrasadas 300 hectáreas en el incendio de Guadarrama, en Segovia. El diario de Valladolid. La Junta pide al juzgado que se anule el convenio de hostelería que afecta a 10.000 trabajadores. El fuego de la granja ha afectado ya a unas 300 hectáreas y está más controlado. Hoy Medina del Campo presenta una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 16. Los cielos permanecerán despejados durante todo el día y con rachas de viento que rondarán los 16 kilómetros hora. En la jornada de mañana bajan las temperaturas obteniendo una máxima de 32 grados, la cual será la máxima de esta semana y una mínima de 17 que contará con cielos cubiertos al igual que en lo que queda de semana. Se presenta estable marcando unos 30 o 32 grados salvo el miércoles, día en el que contaremos con 25 grados de máxima y con precipitaciones durante toda la tarde y la mañana. Solo cesarán estas lluvias a partir de las 8 y será el día con las temperaturas más bajas de la semana.